Y pues aquí tenemos una última carta de Gloria que dice, pues bueno, que dice algo así como convenció a un jefe de estado, no dice cuál, el entrecomillado es mío, gracias Gloria y bueno, me parece que tenemos una llamada de un televidente, ¿sí? Escuchamos. ¿No sonó el teléfono? Escuchamos. Bueno. Bueno. ¿No sonó el teléfono? Bueno. Bueno.